Soy agua, playa, cielo, casa, planta Soy mar, atlántico, viento y América Soy un montón de cosas santas Mezcladas con cosas humanas Como te explico, cosas mundanas Fui niño con una teta, techo, manta Más miedo, cuco, grito, llanto, raza Después mezclaron las palabras O se escaparon las miradas Algo pasó, no entendí nada Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no, cuando el tanto arma sola llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Andar mirándose a los ojos Sacar lo que se muera afuera Para que adentro nazcan cosas nuevas Soy pan, soy paso y más Soy la que está por acá Quiero más de lo que pueda dar Y se te da, y se te quita Igual que con la margarita Y van al mar Y con la vida, la vida, la vida, la vida Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no, cuando el tanto arma sola llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Nadie quiere que adentro algo se muera Abre mirándose a los ojos Haga lo que se pueda afuera Para que adentro nazcan cosas nuevas ¡Bravo!